Bienvenidos a Watchmoyo Español. Yo soy Beto y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el top 10 de las peleas de jefe más divertidas en videojuegos. Para esta lista veremos algunos de los malos más divertidos que hemos encontrado a lo largo de los años. Algunos de ellos serán jefes finales, por lo que habrá una alerta de spoiler. ¿Qué otro tipo malo te hizo morir de risa? Háznoslo saber en los comentarios. 10. Francis. Super Paper Mario. Francis no es como los monstruos enormes y los maníacos siniestros que componen la mayor parte de la galería de villanos del mundo de los videojuegos. Es un camaleón raro que pasa la mayor parte del tiempo en su laptop y tal vez sea uno de los jefes menos intimidantes que puedas encontrar. Cuanto más se acercan nuestros héroes a él, más patético se vuelve describiendo a su víctima de secuestro como su único amigo fuera de línea y estableciendo la seguridad de su fortaleza de forma que solo puedan entrar Francis o las chicas atractivas. Cuando esto lo lleva a enfrentarse a la princesa Peach, se le traba la lengua inmediatamente. Después de perder esa pelea, vuelve a aparecer más tarde, pero no lo hace mucho mejor. Es el tipo de villano del que es difícil no reírse. 9. The End. Metal Gear Solid 3. Snake Eater. ¿Me escuchas, Snake? Yo soy el final. Estoy aquí para enviarte a tu fecha última. Al igual que las cajas de cartón y las elaboradas conspiraciones geopolíticas, los descabellados combates contra jefes son una marca registrada de la franquicia Metal Gear Solid y el tercer juego nos trajo al francotirador más antiguo del mundo. The End. Ya he dormido suficiente para una vida. Aunque el jugador puede enfrentarse a él en una épica batalla de francotiradores que se muerde las uñas, también puede simplemente adelantar un poco el reloj interno de su consola y verlo morir de viejo. Es el mismo tipo de broma que hizo de Psycho Mantis, un jefe icónico en el juego de 1998. Psycho Mantis, un psíquico que se burlaba del contenido de su tarjeta de memoria, solo podía ser derrotado cambiando los puertos del mando. Número 8. Bob, el pez dorado asesino. Franquicia Earthworm Jim. Cuando tu héroe es una lombriz que viaja por el espacio, siempre va a ser un reto encontrar un antagonista que sea aún más tonto que él. Así es, Bob el pez dorado. Confinado en su pecera de cristal, Bob está celoso del traje de Jim y planea robarlo para él. Naturalmente, Bob no puede oponer mucha resistencia y confía en sus guardaespaldas felinos para que luchen contra Jim en su lugar. Una vez eliminados sus matones, el enfrentamiento con Bob tiende a ser un anticlímax cómico, sobre todo cuando Jim simplemente saca a Bob de su pecera y se lo traga por completo. Número 7. Jack el Guapo, Borderlands 2. Detente si has escuchado esto antes. Un corrupto propietario de un casino se convierte en presidente, presumiendo de su propia relevancia y denigrando a todos los demás a su alrededor. Nos referimos, por supuesto, a Jack el Guapo. Es un hombre monstruoso que amenaza la vida de la gente por no traerle pretzels lo suficientemente rápido. Es rápido con una frase ingeniosa y está demencialmente comprometido con su propia visión de la grandeza personal. Jack es realmente malvado, pero también es muy entretenido. Como un verdadero villano, permanece monologando hasta el momento en que el jugador le mete una bala en la cabeza. En ese momento, puede que te hayas encariñado tanto con sus incoherencias egoístas que casi se te quitan las ganas de apretar el gatillo. Casi. Número 6. Jin Roku, Ghost of Tsushima. Con su estilo visual pictórico y sus sombríos ecos de las películas de Akira Kurosawa, Divertido no es realmente lo primero que viene a la mente cuando se piensa en esta historia épica de samuráis. Sin embargo, Ghost of Tsushima sabe cómo hacer un gran chiste de vez en cuando. Cuando Jin Roku te reta a un duelo, la escena está perfectamente preparada para una clásica pelea de espadas. Los dos luchadores se miran fijamente bajo la luz de la luna en una tranquila colina sacando lentamente sus espadas. La tensión aumenta constantemente hasta un punto de ruptura y entonces Jin Roku arroja su espada y suplica por su vida. Es una distracción perfectamente ejecutada al estilo de Indiana Jones. Número 5. LeChuck, The Secret of Monkey Island. LeChuck es un capitán pirata no muerto con una mente diabólica, una horda de compañeros fantasmales a sus órdenes y unos cuantos trucos de vudú desagradables bajo la manga. Considerando todo esto, debería ser un enemigo formidable. Después de haber seguido el clásico manual de los malos de videojuegos de capturar a la chica del héroe, LeChuck llega hasta el altar con su futura esposa secuestrada. Sin embargo, cuando nuestro héroe Guybrush se mete a la fiesta, descubre que Elaine ya se ha rescatado a sí misma. En lugar de una batalla épica, el jugador se ve envuelto en un combate de insultos. Afortunadamente, este es un talento que Guybrush ha estado perfeccionando con sus lecciones de lucha con espadas de insultos al principio del juego. 4. Coronel Utton Fallout 3 Has atravesado a duras penas los páramos irradiados de Fallout y has sobrevivido a innumerables encuentros mortales, asumiendo todo tipo de compromisos morales espantosos en el proceso. Finalmente te encuentras cara a cara con el hombre responsable del inicio de todo esto, el Coronel Utton. Aunque los jugadores podrían haber esperado algún tipo de enfrentamiento épico con el gran villano del juego, Fallout 3 opta por jugarlo como una oscura broma, permitiendo al jugador utilizar la mecánica VAT, apuntar a la cabeza del Coronel Utton y eliminarlo como harían con cualquier otro enemigo. En última instancia, Utton es un ser humano más, no un supervillano ni un monstruo. Esto supone un anticlímax muy divertido. Si ese no es realmente tu estilo de comedia, tienes la oportunidad de insultarlo un poco antes. 3. Rabbid Kong Mario Rabbids Kingdom Battle Combinar el extraño mundo de Super Mario y esos delirantes Rabbids era algo que siempre iba a dar lugar a un montón de cosas extrañas. Sin embargo, el subversivo sentido del humor del juego forma parte de su loco encanto general, y en ningún lugar se resume mejor que en la batalla de jefe contra el enorme Rabbid Kong. Después de escalar una torre gigante para preparar su última batalla, Rabbid Kong es derribado sin contemplaciones por un Rabbid Peach hambrienta de caos. Sin embargo, se las arregla para posar para una selfie mientras cae. 2. La Gran Caca Poderosa Conker's Bad 4 Day Existen pocos juegos tan infames como Conker's Bad 4 Day. En el argumento del juego, Conker intenta volver a casa con su novia después de una noche de borrachera, pero se encuentra con que lo persigue el Rey Pantera. A medida que se va desviando de su misión principal, Conker's se enfrenta a todo tipo de extraños villanos, pero en ningún lugar es más evidente el sentido del humor infantil y raro del juego que en la batalla con la Gran Caca Poderosa. 2. La Gran Caca Poderosa No es un apodo, son un montón de excrementos que cantan ópera y que deben ser derrotados con papel higiénico y una gran descarga de agua. Asqueroso. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos. 1. Morgan Freeman South Park The Fractured But Whole Siguiendo el estilo de South Park, el combate contra el jefe más difícil de todo el juego viene por cortesía de alguien con quien ningún ser humano con sentido común soñaría pelearse. Así es, estamos hablando del hombre que puso la voz a Dios de forma convincente. 2. Morgan Freeman Se trata de un combate contra un jefe opcional, pero es mejor que el jugador esté preparado si decide enfrentarse al querido actor. Si los movimientos característicos como las pecas brillantes no te convence, puede que la cachetada del millón de dólares sí lo haga. El juego tiene muchos enfrentamientos divertidos, pero este es el que mejor capta la sensación de ¿Qué demonios estoy viendo de toda la serie? También es uno de los combates contra jefes más inolvidables. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de Watchmojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos.